Ahora vamos a jugar con la canción de Pollito, ¿ok? Vamos. Pollito, chicken, gallina, pen, lápiz, pencil, pluma, pen, ventana, window, puerta, door, maestra, teacher, piso, floor. Ahora vamos a utilizar la misma canción y el mismo vocabulario, pero con acciones. Cantar, la, 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 bailar, correr, tocar, ¿ok? Muy bien. Por favor, niña, ayúdame. Baila como un pollito. Ahora, baila como una gallina. Quack, 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 quack. Ok. Toca el lápiz. Ok. Baila como con el lápiz, con la pluma. Baila con la pluma, baila con la pluma, baila con la pluma. Gracias. Corre hacia la ventana. Corre hacia la puerta. Corre rapidísimo hacia la ventana. Corre despacio hacia la puerta. Hacia la puerta. Y corre despacio hacia la maestra. Ahora, salta en el piso. Adiós. Ops. Ops. Adiós. ¡Gracias!